¿Cómo se cumple la revolución de octubre en Rusia? Bueno, pues hoy se cumplen 100 años exactamente de la revolución de octubre en Rusia, que fue el 25 de octubre del calendario juliano que tenía Rusia en ese momento, y 7 de noviembre en el calendario gregoriano que usaba el resto del mundo occidental. Por eso la conmemoramos hoy, 7 de noviembre. Allá por 1928, unos 10 años después, Sergei Eisenstein, que fue un gran cineasta ruso, hizo una película que se llamaba Octubre, hacía secas, en la cual se representaba la toma del Palacio de Invierno en octubre de 1917 por parte de los bolcheviques, y era una película muy bonita en la que todas las masas de Petrogrado iban a tomar el Palacio de Invierno en apoyo a los bolcheviques, y eran masas y masas y masas después de la señal, que era una bengala del crucero Aurora, que estaba estacionado en el puerto de Petrogrado. Esa era la señal para que todas las masas fueran y tomaran el Palacio y hicieran una revolución. Y después los historiadores se han dado cuenta ya 100 años después de que las cosas no fueron así, no fue tan heroico, la gloriosísima revolución de Octubre, que era un mito que se empezó a construir desde esa película, no fue la gran cosa, más bien fue algo muy pequeño, fue un golpe de Estado, se le puede llamar así, en el que los bolcheviques simplemente aprovecharon el clima de desgaste del gobierno provisional, del cual ya hemos hablado en otra ocasión, para hacer su propia revolución. Allí sí, ya después, en los años siguientes a esa toma del poder, una revolución que se extendió hacia toda Rusia, a través de una guerra civil, que duró cuatro años, en su etapa más delicada, y ahí sí ya propagar un programa que ellos consideraban marxista, comunista, en todo el país, en el país más grande del mundo. La revolución de Octubre tiene al menos tres rasgos que vale la pena brevemente revisar, según lo que la historiografía más reciente nos ha ilustrado. El primer gran rubro es el tema de la pragmaticidad, del pragmatismo, con el que se llevó a cabo el evento, como ya dije, no fue una gloriosa revolución, sino que fue un golpe de Estado, estaba muy desacreditado el gobierno provisional, simplemente Lenin y Trotsky, sobre todo, tienen la gran idea de cortar cables de teléfono, de tomar estaciones de ferrocarril, de tomar estaciones de telégrafo, para aislar al gobierno provisional, seguir haciendo esta técnica de golpe de Estado, como luego la llamaría Curcio Malaparte, para ir aislando al gobierno provisional, y se terminan metiendo por una puerta lateral del Palacio de Invierno. Es decir, fue relativamente sencillo y prácticamente poco violento el fenómeno de la toma del poder, donde arrestan a todos los ministros del gobierno provisional y algunos los terminan ejecutando. Y el primer ministro, entonces, Alexander Kerensky, pues huye por una puerta trasera, algunos dicen que disfrazado de mujer, sale corriendo en un coche de la embajada de Estados Unidos y se va al exilio. Después Kerensky intentará retomar la capital con algunas tropas cosacas, pero no lo va a lograr en los días siguientes. Se tiene que ir al exilio en Estados Unidos. Y así es como empiezan los bolcheviques a gobernar. Primero Petrogrado, la capital, y después, una semana después, ya tienen ellos el control de lo que se llama la Rusia europea, de las grandes ciudades, donde tenían más apoyo, más apoyo de los soviets, que eran estos grupos muy originales rusos, estos consejos de obreros, de campesinos, de soldados, que se fundaron como cotos de poder revolucionario en cada ciudad. Se hacen muy pronto los bolcheviques del poder en estos soviets en Moscú, en Samara, en Tallinn, en Estonia, también, y les va a costar un poco más en la periferia. Pero lo importante es, en cuanto al evento de la Revolución de Octubre, como se le llamó posteriormente, lo importante es recalcar esta pragmaticidad, desmitificar la Revolución de Octubre, y darse cuenta de que fue, no más que eso, una toma del poder por medios bastante sagaces. Incluso los bolcheviques disfrazan un poco la toma del poder como si lo estuviera haciendo el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado y no propiamente el Partido Bolchevique. Entonces, lo tenían todo perfectamente calculado. Otro tema, el segundo tema, es que no nada más fue una revolución bolchevique, que con esto, quiero decir que no nada más fue el Partido Bolchevique o bolcheviques de cepa, como Sinoviev, como Kamenev, los grandes nombres del Partido Bolchevique en ese momento, no fueron únicamente quienes apoyaron esta insurrección, sino también algunos mencheviques, como el propio Trotsky. Trotsky no era bolchevique en un origen, Trotsky siempre había sido menchevique, es decir, de la parte minoritaria más moderada del Partido Socialdemócrata. Trotsky se vuelve bolchevique por ahí de agosto de 1917, unos dos, tres meses antes de la revolución apenas. se pasa del lado de Lenin, y él es, a fin de cuentas, quien con este pragmatismo ya ha referido, quien logra la toma del poder. Incluso había también, como Sinoviev, como Kamenev, bolcheviques que sí eran, siempre habían estado del lado de Lenin, siempre lo habían apoyado, pero en este caso decidieron votar en contra de la insurrección. Entonces había de todo, incluso había otros partidos, por ejemplo, el Partido de los Socialistas Revolucionarios, que era el más popular de Rusia en este momento, se dividen entre socialistas revolucionarios de izquierda y de derecha, así se llamaba a las facciones, y los Socialistas Revolucionarios de izquierda, que dirigía Kampkov, se vuelven aliados de los bolcheviques, ingresan en el gobierno, en el primer gabinete de Lenin, porque les gustaba el programa para la tierra, el programa de nacionalización de la tierra y reparto agrario que implantan los bolcheviques, entonces legitiman de alguna manera también el golpe bolchevique. Y también, por otro lado, no era una revolución propiamente la de octubre, una revolución propiamente rusa, porque, como ya es muy sabido, hay un libro recientemente publicado de Catherine Merridale que se llama El tren de Lenin, Lenin on the train, en el que ella relata con base en archivos recientemente desclasificados, como el Imperio Alemán, buscó desde 1915, recordemos que Rusia estaba en guerra con Alemania, contra Austria, el Imperio Alemán busca agentes para lograr una posible insurrección dentro de Rusia. Primero buscan al líder de los Socialistas Revolucionarios, a Víctor Chirnoff, después se cae la propuesta por otras razones, pero después buscan a Lenin. Y Lenin estaba exiliado en Suiza y los alemanes van a organizar todo su viaje a través de un tren que tenía puertas blindadas, se le ha llamado el tren blindado, no estaba todo el tren blindado, pero tenía algunas puertas blindadas, selladas desde dentro, y van a organizar a través de Suiza, de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de países tanto que estaban entre los poderes centrales como países neutrales, van a organizarle todo el viaje hasta Finlandia, que es por donde entra Lenin sin ningún problema, sin que nadie haga preguntas, etc. Los alemanes logran llevar a Lenin a Rusia y al final la apuesta les rinde muchos frutos porque pasa exactamente lo que no era un plan urdido así desde antes, pero sí logran los alemanes pacificar el frente oriental porque en cuanto los bolchevicos toman el poder, unos meses después, en febrero del 18, en marzo, se firma el tratado de Brest-Litovsk con los poderes centrales y Alemania gana muchísimo territorio a cambio de que Rusia salga de la guerra. Y el tercer elemento de la Revolución de Octubre pues es el tema de la temporalidad que es muy interesante porque como ya lo dije, no fue en octubre, fue en noviembre, pero bueno, en Rusia sí era octubre, es más que nada un pretexto para hablar de la temporalidad de la Revolución de Octubre y es interesante porque los bolcheviques no tenían la noción de una, al hacer la Revolución no tenían una noción de empezar de cero, como sí lo tendrá, por ejemplo, el fascismo que es una ruptura radical, por ejemplo, Mussolini firmaba cada año como el año 1, el año 2 y en adelante de la nueva era fascista y los bolcheviques no, los bolcheviques ajustan el calendario incluso a Occidente, adoptan el calendario gregoriano en febrero de 1918 que ya es febrero, ya no es marzo, ya no está desfasado, entonces es como una entrada a la modernidad y eso es un, hay muchos dilemas pero se ve también como un tema de hacer una revolución desde dentro como lo proponía el marxismo desde las bases del capitalismo transformarlas hacia el socialismo y no una un corte radical digamos con los tiempos históricos. De hecho quien sí pensaba que habría un corte radical era mucho después Nikita Khrushchev, líder soviético que en 1961 él anuncia al mundo, al partido y al mundo él anuncia que Rusia dentro de 20 años llegará al comunismo pleno que eso ya era eso ya era la nueva era que se esperaba pero en realidad 20 años después Rusia no llegó al comunismo pleno lo único que llegó fue un Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981 que gracias a sus políticas bastante inteligentes de de rearmar a Estados Unidos de relanzar la guerra fría hace quebrar a una unión soviética que ya tenía sus propios problemas y sus propias tensiones por dentro entonces bueno la revolución de octubre que se puede decir que no fue no fue una revolución no fue un evento puramente instigado por el partido bolchevique y no buscaba partir de cero como tal un evento revolucionario sino que buscaba insertar a Rusia en la modernidad y es lo que lo que hará Lenin con la nueva política económica a partir de 1921 dar un paso atrás para que Rusia tenga alguna cierta base capitalista con pequeña empresa con mediana empresa permitiendo a los campesinos vender su excedente de grano a precios de mercado todo eso para dar un paso atrás y sobre esa base ya poder construir el socialismo que es algo que también Stalin hará en la década siguiente con la industrialización masiva con insumos completamente de occidente de Alemania de otros países pero bueno la revolución de octubre pues así queda desmitificada y ha quedado desmitificada por la historia en buena medida pero no le resta esto originalidad y no le resta la huella que dejó en todo el mundo una huella que hasta nuestros días hoy 100 años después pues sigue para algunos asustando al planeta amenazando mediante populismos y otras ideas de izquierda las estabilidades de ciertos países de ciertos modelos y que para otros sigue siendo una alternativa un grupo más reducido pero para quienes ese modelo que se implantó desde ese año en ese país sigue siendo un modelo válido o siguen tomando de allí algunas políticas algunas ideas para sus propios fines así que pues queda en cada quien tomar distancia poner los acentos en lo que respecta a la revolución de octubre pero bueno creo que es algo que debe conmemorarse no este quizás festejarse pero es algo que se puede conmemorar al menos este enterándonos de qué fue lo que pasó leyendo viendo películas como la de Eisenstein para ver cuál era la visión de esos momentos y pues cuestionando siempre como se ha cuestionado este evento en la historia mundial este hito y pues ojalá que que cada quien pueda tener su propia opinión al respecto